hola amigos bienvenidos al canal en esta ocasión les voy a enseñar un vídeo de cómo se lo toman de en serio las fuerzas aéreas peruanas el fenómeno ovni vale vamos a verlo director de la dina la dirección de intereses aeroespaciales esta prolongada pausa nos ha permitido en realidad este por remover una serie de temas pues interesantísimos en realidad sobre todo por la creación de este departamento que revivificación de este departamento de investigaciones de fenómenos aéreos anómalos y que comprende varios otras disciplinas en verdad lo primero que hay que decir es pues que desde que existe el ser humano existe el cielo y hemos mirado siempre al cielo y mirar al cielo ha significado desde brujería hasta religiones hasta hasta sueños y hoy día la verdad el cielo está más poblado de lo que uno se imagina no sólo por fenómenos de los que se han descubierto en fin de de planetas y de porciones de 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 meteoritos etcétera sino que al final de cuentas también para variar no solamente se han creado barbiaditas sino también se ha creado basura basura espacial bueno todo eso por supuesto le da una fisonomía entre novelesca pero al mismo tiempo novedosa importante a esta dirección de intereses aéreos espaciales bienvenido coronel gracias por estar con nosotros a ver descríbame un poquito cuál es el estado de la cuestión y por qué se ha creado la oficina de investigación de fenómenos aéreos anómalos que son fenómenos aéreos anómalos a que no sean pues los ángeles volando don raúl cómo está usted buenos días en principio traigo el saludo de nuestro comandante general de la fuerza de perú asimismo del alto mando aprovecho la oportunidad de felicitarlo por sus 50 años la intención de de realizar este encuentro el día de hoy sobre fenómenos aéreos anómalos cuyo tema es la línea de nazca y los extraterrestres es partir de un punto de partida que comenzó ya hace mucho tiempo atrás con nuestros ancestros nosotros hemos a través de la arqueóloga maría reich como usted sabrá siempre la fuerza aérea lo ha apoyado en estos estudios a través de la dirección de de aerofotografía y asimismo nosotros como fuerza aérea en el 2000 2001 tuvimos la primera el primer inicio con una oficina de investigación de fenómenos aéreos anómalos no se continuó pero actualmente a raíz de que la coyuntura internacional y nacional obliga a que nosotros tengamos realmente eh participación activa en cuanto a poder nosotros eh desarrollar un una entidad como es el departamento de investigación de fenómenos aéreos anómalos que puede hacer el estudio verificación registro de todo reporte eh que tuviesen las personas la población en general ¿no? para eso hay que hacer una hay que hacer una interacción con el público eh a través de estos encuentros para que no teman a a exponerlo o a informarlo porque mucha gente ha hecho en su vida alguna observación al cielo y ha encontrado pues cosas que son dicen no no me van a tomar en serio es lo que escuché a una época de los ovnis no por supuesto claro exactamente ahora el el los fenómenos aéreos anómalos no solamente son ovnis cobertura todo lo que puede ser eh seres extraterrestres que toda recepción se ve pero hasta que no se haya una hecho una un adecuado estudio investigación no se puede decir en Francia por ejemplo del cien por ciento de 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 reportes el cinco por ciento se evidenció que realmente si habían sido seres extraterrestres ¿no? y eso lo tienen dentro de lo que ellos han trabajado pero lo demás ha sido por un tema de ¿y en Perú? es un tema tecnológico o ha sido un tema de la ciencia actual ¿no? en el caso de Perú eh nosotros eh le explico justamente estamos empezando a trabajar esto de acá recién estamos haciendo el relanzamiento de del departamento de investigación de fenómenos aéreos anómalos con esta intención de contar con un consejo consultivo en la cual va a estar este implementado con diferentes personalidades que conocen de arqueología sociología museología astronomía y personal de la fuerza aérea del comando de operaciones del comando de controlador espacial y la parte de INAE el objetivo es ser un equipo mixto para hacer el estudio correspondiente con la debida seguridad para poder posteriormente nosotros como país lanzar esa información ¿pero cuál es en este momento la realidad? tenemos referido a la basura interespacial o espacial ¿cuál es la realidad? porque a mí me sorprende que se hable de eso sin que haya habido o ha habido no sé una regulación internacional un cuidado del cielo este también nos hablan de que pueden caer meteoritos por todos lados en fin la cosa parece ser muy alarmante este y sin cielo estamos perdidos como se lo ha dicho Raúl en el caso de actual usted sabrá que hace tres cuatro días la NASA alcanzó una noticia en la cual decía que en abril del 2016 posiblemente iba a haber un meteorito que iba a chocar contra la tierra entonces si nosotros nos contamos con una entidad la cual regule o en cierta manera lidere esta actividad y cuando llegue el momento no vamos a saber qué hacer vamos a decir es él el otro lo que buscamos nosotros es bueno en resumidas cuentas lo siguiente existen organizaciones no solamente en el Perú que se dedican al estudio de los fenómenos a nivel oficial ya no se trata de algo de aficionados o sea realmente las fuerzas aéreas de muchos países se toman en serio el asunto es un coronel el que está hablando por lo tanto realmente tiene veracidad su su implicación y su testimonio ellos realmente lo hacen así o sea a sabiendas de que realmente hay un hay un gran porcentaje de fenómenos que no tienen explicación y que la única explicación lógica es que sean de origen extraterrestre igualmente también acaba de hablar de que de que existen muchos peligros que vienen del cielo meteoritos de grandes proporciones que inclusive la nasa la nasa empieza a preocuparse por ello y en este momento en misiones que se están comenzando para hacer interceptaciones a través de satélites y quizá derribamientos a través de misiles pero bueno yo soy de las personas que creen que estamos protegidos desde hace tiempo por la sencilla razón de que en este último año han han ocurrido muchísimas cosas incluidas han pasado muchos meteoritos de enorme tamaño y a lo largo de la historia han pasado muchos y nunca ha sucedido nada grave así que esa es la gran tranquilidad de que estamos protegidos y vigilados en fin como pueden ver ahí les voy a dejar el link del original para que lo consulten y bueno eso es todo por ahora espero que les haya gustado y ya saben like y suscribanse hasta luego y bueno y bueno y bueno Gracias.